La tierra es un bien que no se negocia El comienzo propiamente de Antioquia en 1830 Después de toda la guerra de independencia En 1830 muere Simón Bolívar Y ahí empieza como la construcción de esta nación Y Antioquia digamos que empieza como también En calidad de departamento en 1830 Por allá en 1856 se convirtió en Estado El Estado soberano de Antioquia En 1886 vuelve a ser departamento Que empezaron las guerras fratricidas Pues a darnos contra un lado y contra otro Finalmente Antioquia ya es entrado en el siglo XX Cuando ya tiene la autonomía que tiene hoy Porque antes fue el proceso constructivo de Antioquia Empieza el desarrollo propiamente industrial Comercial De Antioquia que por su prosperidad Ha hecho que nosotros, a partir de nosotros Nos concibamos como una raza especial Como si... pero es que no somos una raza Hombre, hay cuatro razas La única raza que hay la humana, Luis Blancos, amarillos, rojos y negros Los rojos son los indígenas Los nativos que tuvimos nosotros Por ejemplo La raza blanca es la que ha mantenido la hegemonía Y la que ha dado origen a ese mito Digámosle De la superioridad De la superioridad Y ahí es cuando se critica el desconocimiento De la... de la diversidad O sea, estamos excluyendo a los otros Es que no... es que el Antioquia es muy racista Ahora, sobre todo si esa raza blanca tiene plata Ah, no, no, no Y cóctel mortal Y somos muy excluyentes Somos muy excluyentes Y racistas Nosotros no podemos ignorar Que hemos vivido épocas muy complicadas Muy difíciles Que ponen en duda todo esto que nos hemos creído Porque el lado oscuro de todo lo que hemos hablado Es que toda sociedad tiene también su lado oscuro Y tiene su contrasociedad Y eso hay que incluirlo dentro de la historia de un pueblo Inalvo Espitaleta, que usted lo conoce Sí, claro En esta ciudad lo conocemos Es un especial crítico del término antioqueñedad Claro Y se basa para ello Principalmente en un escritor Que hemos tenido Emblemático además Que es Tomás Carrasquilla Hay una estatua de él por aquí Hay una estatua de él por aquí Sí, señor Una escultura de Tomás Carrasquilla En Tomás Carrasquilla puede uno Leyéndolo Entender al antioqueño Yo pienso sobre todo en una obra de él En la diestra de Dios Padre O a la diestra de Dios Padre Ajá Donde Peralta es como por excelencia ese paisa Pero mire que Peralta no tiene plata No Es pobre Y es de una amabilidad asombrosa ¿Cierto? Tanto que se gana los favores del propio Jesucristo y San Pedro ¿Cierto? Sí, sí, sí Y no es mañoso No está con el afán de hacer trampa Es un loco bueno Es un loco bueno Ellos le dejan una plata Una bolsa con plata tal vez En la casa Y él corre a devolverla Ajá Digamos que esa es la parte positiva del paisa Sí Y del antioqueño El antioqueño rebuscador pero honrado Pero honrado Pero honrado Pero es que después viene en mano el siglo XX La industrialización Las ofertas de la publicidad El desequilibrio Y si tenemos ese afán De sobresalir Y de no quedarnos sin cosas Pues ahí vino todo eso Y nuestra mentalidad se desbordó también Se desdibujó Se desdibujó Y ahora estamos tratando de recuperar eso Yo lo veo muy difícil pues Pero en eso se está Aunque todavía hay mucho paisa de los de antes Ojalá Ojalá